Santiago Abascal, líder de Vox, ha rescatado este martes un tweet de Pedro Sánchez del 2016 en el que acusaba a Juan Carlos Monedero, y Pablo Iglesias de tener como concepto de cambio el controlar el CNI, los jueces y la RTVE. Cuatro años después, Pedro Sánchez se encuentra gobernando con Pablo Iglesias, y el objetivo de Podemos sigue siendo el mismo, controlar la justicia, la inteligencia y la RTVE. El presidente del gobierno, a quien la hemeroteca le ha jugado muy mal las pasadas, ya que en el pasado sus ataques a Podemos fueron de constantes, ha dado luz, verde a renovar el CGPJ sin necesitar al Partido Popular, y saltándose todos los controles existentes para evitar que la separación de poderes llegue a su fin. Ante esta decisión, desde Vox, han anunciado que recurrirán la renovación del poder judicial ante el Tribunal Constitucional y además, Santiago Abascal, líder del partido, ha criticado con dureza al presidente del gobierno, asegurando que todo en él es mentira. Miente sin freno. Miente sin escrúpulos. Miente sin remordimientos. Todo en él es mentira. Están al frente de un golpe de Estado desde el gobierno, contra el RE, contra los jueces, contra la Constitución. Recurriremos al TC y les retrataremos en la moción de censura, ha dicho Santiago Abascal. Endesa